¡Suscríbete! 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 Pues nada, volvemos luego. Bueno, pues hemos llegado al Dublín. Ya estamos haciendo un tomando el aperitivo. Observen ahí la cerveza. Y ya estamos empezando aquí con Guillermo porque hemos hecho una parte en el coche y ahora estamos otra vez aquí. Hemos llegado aquí. Después de dar muchas vueltas, porque no sabíamos que el registro de la propiedad, ¿verdad? Da datos erróneos en esto, en Internet. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Tío, gracias por venir. A vosotros. Aunque tú no lo sabes, lo voy a decir, es una de las personas a las cuales más admiro y además quiero. Porque fue un buen profesor. Era un cabrón, he de decirlo. Pero es de los que más se ha aprendido porque exigía y sabía lo que estaba exigiendo. Y a mí me vino muy bien. Me vino muy bien. Eres el único profesor que en la zona de bachiller empezaba a enseñarnos que era la universidad. Y los demás no lo hacían. Claro, pero porque, hombre, yo ahí jugaba con ventaja porque yo desde el principio simultaneé a Tocha con la universidad. Yo estaba de encargado de cursos. Ojito, que luego se venía a tomar unas cañas con los otros. Esa faceta era la buena. Lo cortés no quita lo valiente. No, pero es verdad. Yo siempre estuve a caballo entre los dos sitios y lógicamente él no es que tuviera información, es que él la vivía. Entonces, claro, y como además los estudiantes eran de primer curso, lógicamente eran recién llegados de los colegios. Y, hombre, eso me daba una ventaja posicional porque sabía de qué iba la cosa. Claro, no es que me lo hubiera contado. Entonces, es una carrera muy amplia y muy curiosa, además con multidisciplinar. Ya estuviste aquí en un programa que, por cierto, tuvimos que repetir porque nos equivocamos y no salió. Pero eres profesor emérito de la Universidad Politécnica, además en Arquitectura Técnica, ¿no? Ahora se llama Escuela Técnica Superior de Edificación. Eso, eso, eso. Va cambiando de nombre con los años. Bueno, y cuando tú eres Aparejadores. Aparejadores. Claro. Después fue Arquitectura Técnica y luego, ahora, ya recientemente, Edificación. Pero tú tienes una faceta deportiva nata de siempre, que te encantó el baloncesto como jugador. Pero también has sido uno de los entrenadores más importantes que ha habido en España. Aquí en Guadalajara, en el colegio, en Madrid. Es verdad. Yo, hombre, de los más importantes tampoco vamos a pasar. Tío, has estado en todas. Yo he estado, he estado metido, sí. Y además, yo a veces todavía, todavía de broma, sigo diciendo que mi trabajo es entrenador de baloncesto y en mis ratos libres catedráticos. Y cuela. Y cuela. Sí, es que normalmente el deporte tiene más éxito que la cátedra. Sí. Hombre, sí, el baloncesto siempre ha sido mi gran hobby, mi gran alternativa. Bueno, porque junta muchas cosas, junta valores, junta educación, junta competición. Claro. y luego, pues, es como todo, cuando uno, yo siempre he dicho que hay que intentar llegar. Cuando uno ya llegó, después ya se puede permitir otros lujos. Pero, es verdad que primero hay que llegar. El que no termina de llegar nunca, nunca termina de pillar lo que quiere decir eso. Bueno, en este silencio que te hayas visto tú que me has tenido que padecer durante un rotito en el coche y por ahí, que no para, menos mal que me da cuenta ahora. Los voy a poner los dos en silencio. No, los valores del baloncesto yo también los he vivido porque, bueno, yo era un niño gordo y sigo estando gordo, pero he tenido tres periodos en mi vida que está delgado y el siguiente me toca, el cuarto. Y, y en el Atocha, en el que es en la Atocha, donde, bueno, ahora se llama de otra manera, pero, muchas gracias. Oye, traemos algo así para compensar. Y estamos grabando. En la Atocha, el baloncesto era lo que más prismaba. El baloncesto sigue siendo el Club Virgen de Atocha. Lo que ha cambiado es la gestión del colegio, que esa ahora la lleva una fundación privada, cuyo presidente es un dominico, pero, pero es una fundación a nivel nacional que gestiona los distintos colegios que hay por ahí de, básicamente, de dominicos, pero no solo. Y eso es la fundación Santo Domingo, Fundación Educativa Santo Domingo. Claro, lógico, dominicos. Y eso es, ahora, el cartel del colegio es Fundación Educativa Santo Domingo, aunque en la torre sigue estando el emblema, el emblema modificado, pero el emblema de Virgen de Atocha. Que es casi como el de la OTAN, curiosamente. Sí, es muy parecido, sí. Y además, el antiguo, el escudo antiguo que era esa cruz, ponía Instituto Patronato Virgen de Atocha, que era lo que era. Instituto Patronato Virgen de Atocha. Exacto. Eso, eso, gente del cole lo sabe decir, yo no, porque no me sale. Claro, porque nosotros lo aprendíamos. y leyendo los cuarteles del escudo, y sí, instipatro, tutonato, sí, sí, Virgen de Atocha. Eso era muy curioso, porque, bueno, aquello, claro, en sus inicios perteneció a, bueno, la basílica y el colegio pertenecían al patrimonio nacional. el colegio en sí era una fundación de la jefatura del Estado. Y en los papeles oficiales, claro, lo ponía, jefatura del Estado. Y gracias a ese papel que yo me llevé cuando fui a la mili, muchas gracias, ahí le, ahí presenté, no, 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 como relajada. Porque cuando vieron jefatura del Estado dijeron, ostras, bueno, va, tómate unos días y mira a ver cómo va esto. Claro, en los tiempos esto fue el año 67 o por ahí. Puro franquismo. Puro franquismo. Los que lo hemos vivido, incluido tú, no valoramos, porque tú lo, tú eras muy joven. Teníamos una diferencia de 15 años, 14 años, 13 años, 12 años. Sí, y no valoramos lo que hemos vivido en ese colegio, lo que era realmente y lo que habéis creado los profesores que estabais en ese momento. Porque la generación nuestra es la pera limonera. Si han salido gente como Charlie, lo estábamos hablando de él, que si Dios quiere le voy a traer un programa, pero yo quiero traerlo contigo, tío. Bueno, señor, sí. Que nada más y nada menos ha ganado campeonato del mundo, ha estado como entrenador nacional y salía de ahí, del colegio. Sí, sí, sí. Y tú estabas a su lado. Bueno, yo fui su entrenador. Y tú fuiste su entrenador. O sea que sí, sí. Atocha en aquel momento, como colegio, es que yo creo que juntó una galería de profesores que difícilmente se ha podido ver en ningún otro sitio. y de hecho la mayoría terminaron yéndose a institutos. Había gente de muchísima valía y claro, un cuadro de profesores de aquel nivel pues implicaba una enseñanza de mucho nivel y unos estudiantes pues lógicamente salían preparados. Y muy exigente, o sea, comparado con la media, no, sino muy por encima, quiero decir, estaba el mirado y nosotros. Yo creo que estábamos porque lógicamente si el profesorado es bueno, es exigente. Personalmente creo que estábamos por encima del pilar. Sí, y también es verdad que era otro momento. Entonces no había interferencias de agentes externos. Se podía enseñar y calificar y dirigir de una manera completamente distinta a lo que luego ha venido siendo. Curioso, estás hablando de la época de Franco y estás hablando de que no había injerencias. Es curioso, ¿eh? Sí, no había injerencias a nivel... Enseñanza. Claro, a nivel docente. Pues no, tú suspendías o no suspendías, pero nadie te decía ¿por qué has suspendido tanto? ¿por qué has aprobado tanto? Se impartían las clases, se impartía lo que había que dar a los estudiantes y ya está. Y los estudiantes estudiaban como burros, eso es verdad. Es verdad. y ya está porque no había otra que estudiar. Había bicicletas y se montaba sin cascos, sin rodilleras y en el coche no había cinturones, pero era otra época. Claro, es que no es comparable a las cosas. No es porque cualquier tiempo pasado fue mejor, sino porque realmente las condiciones eran las que eran, eran diferentes. Oye, nos estamos pasando de tiempo y ya has visto que te han hecho unas señales muy educadas. Muy correctas. ¡Que te calles! Voy a decirles tres cosas, tres cosas muy bien. ¿Se han suscrito? ¿Se han suscrito al canal? Por Dios, suscríbanse y denle a la campanita. Y si usted está oyéndolo en radio, suscríbase también a YouTube. ¿Cuáles son los canales? Coaching, Radio y Televisión. Televisión, Gol, Ípica Española y por supuesto Radio y Televisión Golf. Lo tienen que hacer. Guillermo, ¿te has suscrito a los canales? Estoy en ello, estoy en ello. Pero por Dios, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Estoy en ello. Bueno, 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 bueno. Ahora le ponemos la pistola y confesará lo contrario. Y ya tenemos ahí grabado el tema. También tengo que mencionar a un sitio que nos encanta. Yo acabo de llegar ayer de allí, Antequera Golf. ¿Qué les voy a decir Antequera Golf? Yo lo estoy disfrutando, mi familia y yo. Tres restaurantes, dos hoteles de maravilla, uno de cuatro estrellas y otro de cinco estrellas, que me voy a mirar las páginas web y me voy a quitar las gafas porque si no, no la veo, que me encantan. El hotel Antequera, hotelantequera.com, el hotel de cuatro estrellas, pero bueno, tiene una suite maravillosa, junior suite, suite estupendas, un servicio maravilloso, una gente muy familiar y merece la pena que vayan allí, piscina, spa y por supuesto, el campo de golf, el campo de golf de Antequera Golf, antequeragolf.com, no me he equivocado, ¿verdad? A ver, Marianito, golfantequera.com, lo había dicho al revés, que vaya a campo, vaya a campo, es una maravilla, lo hemos estado jugando con Pipe Carcelén, lo hemos jugado con Pirri, lo hemos jugado con un montón de gente y ustedes lo están viendo y lo vamos a jugar con más gente en los próximos días y meses y lo van a disfrutar. Y por último, el Hotel La Magdalena, el Hotel La Magdalena cuya página web, tampoco me acuerdo porque soy un desastre, es hotellamagdalena.com, mira, ese era fácil, ese era fácil. Y el Hotel de cinco estrellas, fantástico, hablaba con el representante ayer, además hablaba con el representante a nivel mundial, a nivel europeo y específicamente de España y Portugal, del Milan, el equipo del Milan, dos campos de fútbol, no solamente está el campo de gol de Antequera Golf, dos campos de fútbol, unas instalaciones de pádel, maravilloso, unas habitaciones increíbles, merece la pena que vayan. Igual que una serie de cosas más que les voy a recomendar, pero ya en la siguiente parte. Cuídense, y por favor, escúchenme los consejos que le dimos de ellos. Gracias. Si no quiere que le persiga, te corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf en televisión en YouTube. La campanita me gusta. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitydegol.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase a y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation No se lo pueden perder Como no se pueden perder venir a este gran local de Cipri Quintas un amigo mío personal que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí ¿Cómo? Silk & Soya Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas merece la pena que lo visite Guillermo te voy a decir una cosa estabas diciéndome que cuando seas mayor quieres empezar a jugar al golf bueno yo empecé con tu edad era lo que te decía así que ya ha llegado el momento perfectamente de que empieces a jugar al golf y yo te llevo y te voy a llevar a un sitio te voy a llevar no, te voy a llevar a dos si quieres jugar en Andalucía a 18 hoyos y al Pitch & Park solo hay un sitio porque no hay ningún otro campo en Andalucía de Pitch & Park de 18 hoyos BillBiHouse cuya página web es muy fácil BillBiHouse.com esa casi hasta me la he aprendido y disfrutas porque es un campo corto simpático técnico difícil merece la pena te voy a recomendar otro sitio otro sitio además a mi me gustan estos trigésimo trigésimo primer campeonato de España de la PGA se ha jugado ahí todos los profesionales jugando muy bueno estuvimos allí y es un campo muy plano con agua con problemas con obstáculos pero muy agradecido para la materia y se juega muy bien pero sobre todo además cuando usted acaba se va al restaurante se toma un oscuretón de esos que no se lo salta un torero y si estamos en invierno un lechazo y alucina que Rosa además se lo sirve de maravilla Río Cerezo a ver que como soy un desastre no me acuerdo de la página web RíoCerezoWeb.com merece la pena que la visite y por último usted quiere jugar un torneo de golf está ahí con la competición deseándolo el mejor sin duda Green City de Golf es un nuevo concepto en torneos de golf y Green City de Golf.es les merece la pena visitarla porque porque ahí es donde tienen todos los torneos habidos y por haber y que tienen que seguir y a ver si consigo que Raúl venga aquí saben tiene un problema que la la marca de cola que hay aquí no le gusta y no quiere venir pero vamos a ver si le compense bueno oye estábamos hablando del colegio que es inevitable y además a mí me encanta hablar contigo porque pero tú tienes muchas cosas por delante hablábamos de proyectos de situaciones hablabas que te habías metido en los scouts que ya habías estado en el pasado ¿no? eso empezó en Atocha vamos mi 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 pertenencia empezó con un grupo que formamos con con gente de Atocha con Rafael Sardina y con con toda aquella gente bueno pues nos gustó la idea y montamos una un grupillo ahí no sé si eran ocho seis o ocho y en lo que ahora en el patio que hay al pie de la torre que entonces era de arena el patio de arena pues ahí montábamos las tiendas para aprender a montarlas y todo eso y bueno pues a la vuelta de la esquina pues me hicieron comisario general vale entonces creamos el grupo era solo un grupo luego añadimos más unidades y al final salió grupo fui jefe del grupo y de ahí saltea comisario general y y bueno pues eso fue eso fue hace ya tiempo eso fue en el año bueno no lo digas jeje setenta setenta y uno por ahí y y bueno a mitad de cuarenta y ocho ya sí que yo soy mayor que vamos a hacer no viejo pero mayor sí ahí ahí pues nada pues a mitad de campaña digamos de mandato me aquello pasó al obispado al área de pastoral juvenil y entonces me hicieron delegado diocesano primer delegado diocesano de Madrid de la organización scout de los scout católicos españoles que pasó a llamarse movimiento scout católico y y bueno ahí a poco de aquello entré en un comité de enlace que existía que se creó de todo el escultismo español movimiento scout católico asociación de scout de España y una tercera que eran los scout de Baden Powell que lo fundó un marianista pues porque porque no estaba muy de acuerdo con la línea que se seguía y demás y decidió que innovaba y no hace demasiado se disolvió esa sección se disolvió y los grupos que había se han ido unos a MSC y a Movimiento Scout Católico y otros a Scout de España bueno aquello fue un pero bueno tuvo su tuvo su importancia porque crearon muchos grupos con eso ahora mismo en Madrid hay 36 grupos con unos tres mil chavales ahí en total y y tiene y tiene tiene fuerza tiene tiene empuje y bueno al final también claro lo que son las cosas pues yo tuve que dejarlo por incompatibilidades luego además en el trabajo en la universidad ya me ya me apretó mucho más a lo lógico y entonces me des me desmarqué hasta que me redescubrieron y y me llamaron para participar en en San Jorge y en estas cosas y al final terminaron haciéndome miembro de un consejo asesor que se ha creado yo creo que es un nuevo y ahora soy miembro del consejo asesor de los Scout de Madrid que me vas a dar lo de Guadalajara porque voy a intentar meter a mi hija a mi me gustaría que estuviera ahí hay valores porque estamos hablando siempre los vas buscando en todo y yo creo que es importante en Guadalajara siendo yo comisario vine a visitar un colegio joder hacía mucho de eso pero yo creo que era un colegio de escolapios próximo a la carretera general bueno pues ahí ahí me llamaron para ver que era eso y bueno yo les di toda la información y como se tenía que organizar y luego ya no volví a saber no sé si ha continuado no sé no sé si hay grupo de Scout pero tiene que haberlo normalmente lo ve en todas las ciudades claro pero también como al organizarse luego por diócesis claro Guadalajara no pertenece a Madrid entonces yo me imagino que la propia diócesis de Guadalajara ha creado su propia y supongo yo que ahí estarán los de este colegio y más grupos que debe haber en Guadalajara pero yo no los controlo porque claro la diócesis de Madrid de Alcalá abarca lo que abarca está de secuencia Guadalajara o Guadalajara claro pero sí que en mi tiempo fue cuando se empezó con con el contacto y bueno y echaron a andar yo sé que echaron a andar cómo ha derivado luego y si siguen o no ahí o en otros lugares seguro que sí pero yo no tengo información ahí bueno intentaremos porque yo creo que está en el momento ¿verdad? 10 años sí yo creo que sí hombre la verdad es que la gran ventaja es que junta valores pedagógicos con naturaleza porque lo fundamental son las acampadas y las salidas al campo y y eso aporta algo que en la educación de colegio normal no da y esa es la gran ventaja no lo anijas más que de campo es de campo de golf pero no sé si eso puede es hierba hay hierba hay hierba en los dos sitios no lo valdrá tú decías que hacíamos las acampadas yo no lo recuerdo en el montaje en el patio abajo con lo que hablábamos del colegio que se ponían ahí las tiendas para aprender como se hacía quizá en un campo de golf eso se puede hacer y quedaría además molón la nueva edición de scouts de golf de España scouting scouting golf scouting golf bien acaban de darnos el tema bueno puede merecer la pena eso tenemos que avanzar en ello porque no es mala idea y seguro que además mira estuvimos el viernes pasado el sábado pasado en una boda de una ferviente seguidora de los scouts desde Chivitita que es la hija de nuestro padrino de boda y que continúan los scouts ya ahora casada desde el sábado pasado porque siempre esos valores continúan han sido monitores han sido scouts han sido y se siguen unidos a ello y se encuentran muy unidos a ello además si la verdad es que yo ahora he reconectado con gente que de mi época y de posteriores y siguen conservando es verdad se sigue conservando eso marca se sigue conservando el espíritu la digamos las maneras de hacer es es verdad es un estilo de vida que termina marcando y se recuerda y luego claro en San Jorge es la celebración de anual 23 de abril si bueno es sorprendido ahí 23 de abril es San Jorge te lo digo claro lo que pasa que el San Jorge Scout pues tiene que coincidir con un fin de semana en fin pero ahí se juntan todos los grupos de una localidad determinada pues de Madrid por ejemplo en una campa que se prepara y tal y eso ya te están haciendo señales eso claro pues vienen los los padres acompañando a los niños y es que los padres normalmente han sido Scouts si eso es verdad eso es verdad los niños también están y aquello perdón porque entre la alergia y el aire acondicionado no te preocupes yo bailo mientras no hay ningún problema o sea que sí es un lo bonito es que persiste la tradición y se conserva y y en el San Jorge están los los chavales con los en sus grupos los familiares están detrás pero es que hay casi tantos familiares como niños acampados ahí y hasta última vez había yo calculo que más de 500 chavales chicos o chicas y más luego todos los papás que andaban por detrás y jefes antiguos y todo eso que siempre continúes o sea estoy diciendo que desde el 71 lo has retomado ahora sí pero claro lo he retomado pues también un poco por casualidad porque pero es verdad que me hizo ilusión cuando me contactaron conmigo y me me invitaron a asistir al San Jorge pues aquello pues me hizo ilusión porque yo lo había seguido teniendo ahí dentro no se pierde no se pierde es como jugar al golf cuando uno aprende ya no lo olvida que no lo olvida en la vida había metido los likes que es y se hace a la derecha pero bueno no me rompas pero no me rompas la propaganda es como el golf que no se olvida no el golf no se olvida el que jugabas cuando jugabas ahora este tampoco se olvida porque es que estás temado pero bueno pero estás diciendo que no vayan a los campus que tú les has indicado no no yo sí yo digo que vayan porque es un sitio estupendo el problema es mío no es problema de otra cosa ya está tienes que mantenerlo vamos a hacer una paradita y quiero hablar más de golf si a ti te parece bien no pero no contigo quiero decirlo voy a comentar contigo quiero hablar de baloncesto y también de tus proyectos porque sigues a pesar de que estás en mérito de catedrático sigues trabajando en Cuba sigues trabajando en un montón de historias cuando sea mayor ya jugaré al golf eso es verdad es verdad yo lo he dicho es la segunda vez en un programa en menos de dos días que me dicen que estoy viejo pero esto me voy a vengar pero no ahora a ver si ustedes sin duda buscan la mejor fábrica de muebles de España la tienen artenobal.com es la página web a mí personalmente me encanta y merece la pena que la visiten la página web y la fábrica en Sonseca en Toledo la tradición de los muebles de Sonseca en España siempre ha sido una fabricación estupenda con las mejores calidades los mejores diseños y además presupuestos gratuitos soliciten un presupuesto sobre lo que necesiten si lo que están buscando es encontrar la casa de sus sueños la plaza de garaje de sus sueños el campo de golf de sus sueños Centro 21 Centro 21 les va a dar servicio en todo el mundo pero específicamente en España en Barcelona en Madrid en Antequera en Marbella Centro 21 Antilla les va a dar ese servicio y me ha aprendido la página web que mira que es difícil centro21.es barra agencias barra Antilla difícil repite ahora voy a mirar por si me he equivocado no, no, lo he dicho bien centro21.es barra agencias barra Antilla ahí van a encontrar la casa de sus sueños en cualquier punto de España bueno si les hace falta del mundo porque ya saben que Centro 21 trabaja en cualquier sitio y y les tengo que decir más cosas pero no se los voy a decir ahora ah sí les tengo que decir algo que es importante arrancamos un programa que cuando salga este programa ya estará arrancado y el programa es en Silk and Soya en la Monadeja y en Bangkok Foundation un maravilloso también restaurante que hay en Martínez Campos 43 a ti te sorprenderá que recuerde también Martínez Campos 43 pero es que mi primer trabajo fue en Martínez Campos 43 y por eso me acuerdo es que es curioso en ese edificio la Texan la Texan Company Petroleum o Texan Petroleum Company ahí fallo con un jefe que se llamaba John Kennedy pero tenía una no una me hace la pena y vamos a empezar con nuestros dos nuevos programas que son ParMotor donde hablaremos mucho de de coches y de carreras y de Formula 1 y de rallies y de golf y finanzas al golf ahí está un poco mal yo poniendo el nombre no está muy bueno a lo mejor cambia donde vamos a hablar también mucho de de cómo puede usted invertir no solamente en golf sino también en arte y en fondos de inversión y todo lo que hay en el mundo para poder que usted invierta y va a encontrar una buena manera de que sus ahorros vayan adelante y crezcan ya 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 te contaré volvemos ahora y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales yo también veo y escucho coaching televisión suscríbase dile a la campanita hágalo hágalo por favor que yo también lo escucho y lo veo ven a Golf Río Cerezo ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 431095 www.riocerezogolf.com escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye, suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos ya estamos aquí de vuelta Guillermo yo te tenía que comentar que yo insisto tienes que jugar a golf no seas mayor no seas mayor y uno de los sin duda mejores organizadores de golf junto a Green Shield de torneos de golf es cmgolf.es Carlos Marín aparte de un amigo personal hace 110 120 torneos al año que se dice pronto es como más de dos torneos a la semana por toda España y no solamente eso porque además hace eventos relacionados con el golf con el padre con el cáncer ayudar a organizaciones de todo tipo un tío extraordinario y merece la pena que visiten cmgolf.es porque van a encontrar el torneo que se llama se adapta y en cualquier punto de España para ustedes para jugar y una de las cosas que se me está olvidando a pesar de lo evidente que es es que estamos en el Dublín en Guadalajara donde se come muy bien se toman unos gin tonics estupendos Dublín Guadalajara.es está justo al lado del ayuntamiento en la zona antigua de Guadalajara en la zona del casco del centro de Guadalajara y se está como en casa ¿verdad? Sí, la verdad que se está muy bien Sí, sí muy cómodo tienen una terrecita si quieren estupenda gigante y donde pueden estar el aire acondicionado ahora en verano y se está francamente bien merece la pena que visiten Guadalajara y específicamente si se van a dar un paseo vengan al Dublín House Oye, me tienes que hablar de baloncesto me tienes que hablar de vamos a empezar por el baloncesto Venga Cuéntame qué estás haciendo ahora en el baloncesto Pues desde yo creo que hace ya 10 años que me repescó ya me repescan me repescó Charly Saideaja para volver a ir al colegio porque yo empecé a entrenar en Atocha allí le entrené a él y luego ya empecé mi periplo por ahí por los equipos de Liga Nacional y tal y al final pues un día me dijo Charly hombre ¿por qué ya no te vienes? que ya esto debe hacer ya 10 años yo creo que sí 10 o 12 y bueno pues ahí he estado ya dedicado al baloncesto de base y ahora estamos entrenando Charly y yo estamos de entrenadores ayudantes de una muchacha que es la que formalmente entrena al equipo estamos entrenando al junior del 2002 de chicas que era primer año junior esta temporada que ha acabado hemos quedado subcampeones de Madrid hemos subido a la categoría especial que se llama ahora y vamos a arrancar el año que viene último año de estas chicas en esa categoría y a ver qué tal nos va pero vamos bien la verdad es que ahí es verdad es el ambiente de toda la vida son los amigos de toda la vida y la verdad es que ahí estoy muy a gusto sin las tensiones de los clubes grandes que siempre son un rollo pero disfrutando del baloncesto que es lo que y además claro ahora en esta situación Charly se ocupa de los sistemas de ataque yo me ocupo de los sistemas de defensa y el día a día del entrenamiento ya lo lleva esta chica nada muy bien la verdad que nos restamos un equipo junior del colegio tal tenga tres entrenadores para el tema oye es dos niveles y que por lo menos que tres entrenadores porque dos de somos bueno hay otro entrenador nacional en el colegio y los otros dos somos Charly y yo o sea que que sí como nivel no está mal no está nada mal y además es gracioso porque claro como los dos nos sentamos ahí en el banquillo y normalmente cuando viene algún árbitro que nos conoce pues viene y se acerca a pedirnos que les dimos el cinco inicial y todo esto y los dos así sentados tranquilamente en nuestra silla le decimos no la entrenadora es aquella y eso suena un poquito duro porque claro vernos a los dos ahí de artistas invitados pero sí la verdad es que hay además de además de las de las cuerguesillas las cañas pospartido y todas mira que te ha gustado eso siempre hombre es que si no no tiene gracia y no eso la verdad que es una faceta que se yo pues vital yo creo que es que es una es una vivencia no se puede decir qué es concretamente es vivencia no pero siempre hemos disfrutado de estos temas tú específicamente con el baloncesto claro es lo que te gusta y sigues haciéndolo y eso es lo bueno y además pues en una estructura que caramba y 40 entrenadores ahora mismo porque además los los juniors chicos y chicas que van terminando una parte importante de ellos se quedan se quedan entrenadores ¿ah sí? claro y entonces pues esto es van reciclando las generaciones se van acoplando con las generaciones y eso primero hace que no sea tan raro que haya tres entrenadores en un equipo porque por lo menos todos los equipos por lo menos tienen dos que no es normal ya pero claro bueno también la verdad que que es porque se paga se paga el equivalente de dos cervezas al año pero o sea que no es por dinero claramente pero es verdad que la gente se queda pues porque siguen en el ambiente y siguen en el en la comunidad porque al final eso es una comunidad y sí yo creo que básicamente aparte del del tema técnico y táctico es el tema personal tranquilo que el aire acondicionado no es verdad sí me da alergia pero bueno se sobrelleva con paciencia con paciencia y con un poquito de vino que siempre viene bien y con aperitivo siempre viene bien este magnífico loca oye esto estamos ahí sobre el tiempo si te parece vamos a hacer una parada y así acoplamos y yo lo que quiero hablar contigo ahora después es de todos los temas de tu vida profesional que continúas mucho catedrático catedrático y médico pero sigues trabajando y nos cuentas todo eso estás relacionado con Cuba todo eso yo creo que es apasionante y si te parece hablamos ahora ¿vale? muy bien y así le das un poquito más al vinito muy bien yo voy a recordar unas cuantas cosas ah claro usted necesita mesas y sillas para su hogar para su oficina para su negocio las mesas y las sillas son imprescindibles en la vida de cualquier persona pues fábrica de mesas y sillas se lo va a dar ¿cuál es su página web? mesasillas.es más sencilla imposible y desde luego ahí va a encontrar el mejor diseño presupuestos gratuitos y desde luego el mejor material que puede encontrar en España yo creo que en casi toda Europa sobre mesas y sillas y bueno si quiere aprender de golf con grandes columnistas donde está la esencia del golf latinoamericano hay una revista que les va a apasionar soygolfista.com punto co como dicen en Colombia punto co ahí usted llega se registra y le llega a la revista a casa y están los mejores columnistas sin duda latinoamericanos miembros de federaciones profesionales bueno y yo pero yo hago lo que puedo modestía me sale bien de vez en cuando otras veces no tanto pero ya saben que le pongo valor y que incluso ustedes me felicitan con lo cual le agradezco apáguenos siempre a veces me equivoco volvemos ahora pero de inmediato no se me vayan y escuchen menos con escuchas y ves coaching golf radio y televisión century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares suscríbete 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 y dale a la campanita ya sabes coaching golf radio y televisión televisión golf y radio tv golf ah y no te olvides de Ípica Española si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión yo te tengo que decir una cosa que no digo nunca tú sabes que yo tengo una empresa una empresa coaching golf que poco es coaching golf a qué nos dedicamos a hacer coaching jugando al golf claro y nunca me acuerdo de mencionarla pues ha habido tiempo hoy para eso gracias a ti si usted quiere hacer coaching jugando al golf yo le acompaño como cari juego con usted y procuraré no ganarle y además va a conseguir sus objetivos y le va a gustar que dice que no quiere hacerlo jugando al golf no se preocupe tenemos un método para hacerlo aquí en el dublín en su despacho o en su casa o en otro restaurante juego interior de menos adaptable 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 y va a conseguir todos sus objetivos pero además así chimpum y luego ¿qué quiere? unas redes virales una página web que venga una tienda online maravillosa sin duda mi negocio web le va a solventar eso ¿por qué le va a solventar eso a mi negocio web? porque tiene la mejor y más importante radio y televisión online que existe en el mundo de golf y poco a poco va a ir a más que es coaching con radio y televisión porque tiene un equipo vasto y extenso o sea mi hija de 9 años mi mujer y yo y además ya parece que somos buenos porque tenemos 250.000 seguidores en redes sociales por lo cual imagínense lo que podemos conseguir para usted si nos da un poquito de tiempo y habla con nosotros merece la pena se lo vamos a conseguir y se lo vamos a hacer en este momento yo voy bailando mientras él se recupera con el tema del vino y cuéntame tío todos los proyectos que tienes por delante porque tienes un montón no no tampoco hay que pasarse un mogollón tengo unos cuantos hombre alguien alguien que ha echado su vida en la universidad pues obviamente han ido saliendo cosas y lo que pasa es que algunas de esas cosas pues tienen colas y eso es lo que estoy haciendo rematar las colas de lo que durante tantos años hemos venido haciendo y y bueno en este momento claro la gran ventaja que yo tengo es que el haberme nombrado profesor emérito significa que puedo hacer lo que quiera cuando quiera y como quiera es una gran ventaja y que además hombre me he quitado no 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 realmente me he quitado de la docencia y tal pero a mi dar clase siempre me ha gustado y me sigue gustando dar clase o dar charlas o dar conferencias lo que ya no me gustaba tanto era corregir exámenes y y atender encuestas y los hitos y los mitos y los ritos todo esto y eso me lo eso estoy liberado eso estoy liberado y esa es una gran suerte realmente entonces pues lo que estoy haciendo ahora básicamente es rematar tareas como digo y yo siempre he trabajado siempre una gran parte la he dedicado a a trabajo en acondicionamiento natural de edificios lo que se venía llamando arquitectura pasiva y en un cuando se juntó con el tema de Cuba Cuba ha sido pues una colaboración que empezó con la facultad de arquitectura de La Habana que luego se afianzó y hizo que estudiantes nuestros de fin de grado fuesen allí a hacer tarea de toma de datos en rehabilitación La Habana vieja es patrimonio de la humanidad está está muy deteriorada pero evidentemente son edificios del siglo XVIII la mayoría y un terreno abonado para todo lo que pueda relacionarse con rehabilitación claro entonces una parte del proyecto de fin de carrera de la escuela es de obra nueva y la otra es de rehabilitación y algunos estudiantes del proyecto de rehabilitación van a La Habana a hacer la toma de datos en un edificio que se les asigna entonces luego a la vuelta hacen su proyecto de fin de grado sobre esas mediciones esto desde luego apasionante ¿no? y no todo el mundo tiene esa oportunidad no esto además claro solo se puede sustentar con patrocinio de empresas y hasta ahora pues hemos tenido suerte que nos han ido patrocinando empresas del sector de la construcción ahora mismo la la empresa que nos patrocina es Placo fíjate y ellos se encargan de pagarles el viaje el billete a los estudiantes y ellos se pagan la estancia porque hemos visto que es necesario que ellos asuman parte del coste que realmente la estancia es una cantidad mínima frente al importe del billete pero eso les responsabiliza y les obliga a estar en una determinada actitud y la verdad es que estamos en colaboración naturalmente con la oficina del historiador de la Habana y y bueno a raíz de todo eso se me se me ocurrió uniendo cabos pues ver cómo se podía conseguir un acondicionamiento mejor de las viviendas justamente en clima cálido y húmedo como es el de la Habana genial y bueno pues he hecho unos estudios ya se publicó un primer artículo sobre bases digamos fundamentos del tema en cuanto a inercia térmica y aislamiento ahora se ha enviado a publicar un segundo artículo sobre ventilación y sombreamiento siempre en ese tipo de clima y con una simulación hecha sobre bases de datos reales y el tercero que está preparado y a falta de darle el empujón será sobre aislamiento la condición la conveniencia de aislar en un clima como ese donde toda la literatura tradicional dice que no hay que aislar bueno pues los resultados del trabajo son que la temperatura puede descender hasta dos grados a lo largo de todo el día si se aísla la conveniencia ¿para qué lo hago? para mí ya no porque mi currículum se cerró cuando me nombraron profesor emérito está claro pero los profesores que hay perdón tranquilo los profesores que hay jóvenes necesitan acreditarse para poder entrar en la carrera docente y para acreditarse necesitan publicar artículos en revistas de internet y pues eso es lo que estoy haciendo firman conmigo y entonces favorecerles el que puedan publicar y obtener de ahí pues sus acreditaciones además tú eres físico meteorólogo que siempre te ha apasionado el tema ¿verdad? y luego en los temas de arquitectura técnica te has ido hacia allá claro es que eso una cosa es lo que uno estudia y muy bien sabes y otra a lo que termina uno dedicándose es verdad que empecé bueno empecé casi que desde el principio enfocado a la termodinámica y cosas así de ahí pues ya como entré en la escuela pues se me planteó que ya tenía que adaptar las cosas a la edificación al mundo de la edificación y al final de lo que he terminado siendo catedrático es de construcciones arquitectónicas curioso que decir que un físico es catedrático de construcciones arquitectónicas pues suena un poquito por lo menos raro pero bueno esa ha sido mi vida y mi ocupación básica hasta ahora y tu pasión porque terminas cogiéndole amor a aquello que haces esto es evidente si te dedicas pues antes o después le coges el gusto y la afición y esa es la cuestión y al final pues bueno ahora estuve bueno ya van 21 años con este que voy a Cuba por lo menos una vez al año luego se junta que muchas veces el viaje es una excusa para convivir con la gente de allí porque al final eso es lo que más te cuenta siempre has hablado muy bien de todo aquello y sí aquello pues hay que verlo con los ojos de allí no con los ojos europeos occidentales capitalistas que tenemos nosotros pero los valores que tiene la gente allí son impresionantes y realmente eso es lo que más gratifica de toda esta historia o sea que en esas estamos y a ver cómo continuamos y a ver si alguna otra empresa se anima y cuando termine esta entra otra y ahí estamos ahora nos estarán oyendo seguro que alguna se te anima ahí estamos pues esa es la esa es la cuestión conseguir que haya una interacción que siempre ha habido España-Cuba pero pero intentar que esa interacción se profundice a través de los estudiantes que es lo que al final marca el futuro con diferencias y qué sé yo pues esa es la historia de de Cuba y similares pues lo vamos a dejar ahí con un matiz no sé como sé que estás liado y que tienes estamos en verano tal ¿por qué no te coges y te vienes con Charlie y hablamos un día? podemos hacerlo el planteamiento es el mismo nos tomamos el aperitivo contamos esas cosas Charlie y tú contáis lo que tenéis que tenéis un montón en común y muchísimas cosas y luego comemos que es lo que vamos a hacer ahora ¿te apetece? ¿por qué no? sí, sí yo les voy a dar de todas maneras les voy a decir que este no es el final del programa porque vamos a echarle un poquito de cierre en el coche ¿te apetece? sí sí, no hay problema pues tío emplazado estás para eso muy bien y para seguir un poquito más nada, un poquito más tres minutitos a ver qué tal le ha parecido la comida del Dublín qué tal ha estado tal no sé qué y se lo comentamos ¿vale? muy bien volvemos ahora mismo tres minutitos y y y seguimos gracias oye ya estamos aquí en el coche y nos vamos también a Madrid a devolver el el coche que nos ha dejado carmove carmove.es y ya te dejo en casa porque lo voy a entregar en la trocha y ya te dejo en casa que claro que es nuestro barrio de siempre, ¿verdad? de toda la vida ¿qué tal te lo has pasado? yo no discuto siempre lo paso bien es que quiero ser mayor quiero llegar a viaje me está dando caña estoy casi para decir toma falsa jajaja bueno pues lo que te dije a ver si podemos emplazarnos para para un segundo programa ahora en el verano y charlar con Charlie si te va bien y contigo o si no después del verano cuando te apetezca y y y hablamos más porque siempre es un placer tenerte y charlar contigo Guillermo bueno ya te lo cobraré en cafés si en cafés no en sexo déjate que no esté para salir del armario de alguna estada ¿qué ves? que vas estando mayor ¿qué vamos a hacer? que me alegra haberte tenido aquí y que gracias por haber venido muy bien gracias a vosotros nos vamos a casa pero toda la familia incluido Guillermo ¿vale? hasta el próximo programa que este señor vendrá cuando quiera y a mí me tienen que aguantar mañana si les parece bien si no también déjenme por favor que le tengo mucho de ellos ay suscríbanse y denle a la campanita hasta luego chao si no quiere que le persiga si no quiere que esté detrás de usted suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión no puedo seguirte escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor esquí en snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor esquí en snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.bibus.com www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 Antilla creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión